Que siempre lo dejo al último minuto. ¡Buenos días! Son las siete y media y acabo de salir del gimnasio. Ahora me levanto temprano con Adam, suelo a las cinco, lo llevo a la estación de tren y me vengo al gimnasio directamente porque sí, espero. Y digo, bueno, voy a empezar el vídeo hoy. Os voy a llevar conmigo, tengo un montón de cosas que hacer en la casa y luego tengo que ir a recoger a Adam porque vamos a ir a Costco y os voy a llevar a Costco. Y después de eso, pues más cosas que hacer. Bueno, no queríais ver un día normal, pues ya tenéis un día normal. Vale, pues ya estoy en casa. ¡Hola, Munchkin! ¡Hola! Normalmente desayuno... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A mí no me encanta Halloween, no me encanta todo este rollo, pero a Adam sí que le gusta mucho, así que estas son las primeras cosas que vamos a poner y a lo mejor ponemos un par de detalles más, pero tampoco nos volvemos locos. A la Navidad, en Navidad ya venís. Vale, pues cocina lista. Estos están secando ahí. Y esto es al final. Vamos a ir a dar un paseo largo y está el tío que ya no tiene más ganas de nada. Vale, me voy corriendo porque se me ha hecho un poco tarde, tenía que hacer unas cosas, enviar un email y ahora me voy a recoger a Adam, creo que en Junkers, que es como las afueras de Nueva York. Y de allí nos vamos a Costco, a Trader Joe's y eso ya lo vais a ver todo. Pero me voy corriendo al coche. Bueno, el que me vea ahora dirá, madre mía Andrea, ¿no conducías? Porque yo no sabía conducir antes de venir a Estados Unidos y ahora conduzco a los coches. También es verdad que son automáticos, entonces las cosas cambian bastante. No sé cómo me vería yo con un, cómo me las apañaría con un coche con marchas, pero por ahora me quedo con el automático, vaya. Y nada, me voy a buscar cuál es la ruta, no sé si tengo... Es que me da un coraje poner gasolina, ¿a vosotros os pasa? Me da muchísimo coraje pararme, venga, saca, no sé qué, poner la gasolina. Que siempre lo dejo al último minuto, pero en plan 14 millas, que no lo debo de hacer para nada, mamá, ya, no corras mamá, por favor. Y sobre todo sé que no lo debo de hacer cuando haya nieve, eso sí lo tengo muy claro. Pero es que me... Siempre estoy esperando a ver si lo hace Adam, pero claro, si es que la que coge el coche soy yo, es que... Bueno, que me voy tú, que me enrollo. ¡Estamos aquí! Ya estamos aquí. Tengo que hacer esa película muy, muy bonita, porque fue divertido. Y es el principio de la canción, así que yo dije, ¿qué tal? Que no quiera, piensa en ti. Vale, ahora sí, esto es Costco. Sé que por España hay sitios donde hay Costco, pero no estoy segura, no, ni de coña. No, por qué ahora, madre. Pero ni de coña. Y mira el tamaño de la tele en comparación con Adam. Es 214 centímetros. Sé que hay Costco en España, en algunos sitios, pero... Yo, por ejemplo, no había estado nunca en ninguno y me costó entender un poquito la dinámica de esto. Aquí tienen de todo, desde ordenadores, teles, hasta fruta. Y todo a mansalas. Ya están las historias de Navidad aquí puestas. Yo, ¿qué tal? Yo, jefe, betas, pumpkins, chips, hummus, mushroom, bread, spinach, coffee, rice. No, 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 no me olvidéis. Ah, spinach, coffee. Pero, ¿qué tal? ¿Puedo hacer eso? Sí, voy a hacer, pero no, no, eso no va a comprar. Por favor, hazlo conmigo. Uh, spinach, coffee, rice, pasta, cheese, meat, chicken, meat, I mean, ground and meat, or meat for the stew you like. We just got photobombed, just so you're all aware. Ground and meat. There's a kid in a blue sweatshirt. Estamos para coger el pan, y Adam sabe que yo sufro con el pan, porque aquí el pan es sufrido. It's all the same. All of it's the same. This is $124. $124? What? Okay, pick it up. Yeah, no, I can see that. Like, it's 10 pounds worth of meat. Wow. That's a baby. Yeah, that was me. That was you. Okay, so why aren't we not going home right now? You want something to get in here. Don't blame it on me only. In Costco, you can buy any of these food bags, and Adam doesn't go without buying them. You want it, right? You don't have to. Okay. So this is where you get all the stuff you want. Plus this crazy thing that you can just get onions. Which, I've never seen this until we've been here before. First time? Blew my mind. But I've seen this before. We have these. Big dog. Yeah, buddy. We're going over there. What's the name of that? Stu Leonard. Yo, what's up Stu Leonard. I've never been here before. They have a tractor. This is kind of cool. I've been here for a couple of years. And the truth is that it's curious. I didn't know. Babe, please. I don't care about the stuff inside. Babe, what? Oh my god. Thank you. I've already lost it. I've already seen things from autumn and Halloween. Look. Look. There it goes. Oh my god. Why? Oh my god. But why? What a mess. No. That's not... I know. The clown. I don't want to be here anymore. I just love that smell. If you could have character cupcakes, which character would you pick? Spider-Man. Spider-Man. Of course. Spider-Man. 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 Esto es chocolate, pudín de chocolate, pudín de arroz, tiramisu... Esto es para hacerte un perfect, para hacerte esto que va como con... ¡Joder! Se me ha olvidado el español. Dios mío, me he quedado tonta. Son capas, capas como de dulce, pues de esto. ¿Qué estás haciendo? Vamos a probar el mac and cheese. No se ha podido esperar, no se ha podido esperar a probar el piniterón mac and cheese. ¡See you guys on the next one!